¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos en un nuevo episodio de la serie Survival con Suits Y me encuentro aquí solo chicos, ante este amanecer, que bello amanecer, está ya saliendo por ahí el sol He estado esperando a suscriptores, pero hasta ahorita ni uno se ha conectado, vean por aquí Bueno, no sé qué pasa, me dice que no he agregado a nadie a mi lista de amigos, pero de verdad no sé qué pasó Porque ahorita me aparecía y me decía que pues nadie, que bueno, sí me decía que estaban jugando Pero no estaban jugando Minecraft, estaban jugando lo que es Fortnite Y también estaban, uy, se mueren los fantasmas, se mueren El sol mata a los fantasmas Ok, qué bonito amanecer, qué bonito amanecer aquí en Villaneón Ok, no es cierto, no se crean, no sé cómo se llama aquí, no sé cómo le voy a poner de nombre Muere, 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 muere Uy, ese esqueleto, es acuático el esqueleto Bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos a tratar de, en este episodio, recolectar materiales para lo que sería la construcción de mi casita Como saben, mi casa la voy a hacer moderna Bueno, no moderna, moderna va a ser un tipo apartamento Pero también quiero hacer otra que sea un poco rústica O sea, a mí siempre me ha gustado hacer muchas casas chicos en lo que son las series Survivor Entonces esta no será la única ocasión Voy a tratar de hacer una casa de madera O sea, esa va a ser un poco rústica Y también voy a hacer mi casa en la que siempre voy a estar O más, voy a estar más seguido Que va a ser lo que sería este hormigón Así que vamos a tratar de conseguir lo que sería un poco de grava Y también un poco de arena Bueno, arena no es tanto problema porque pues estamos en un bioma de arena Pero grava no sé dónde hay Voy a tratar también de hacer una pala Porque si no me voy a tratar Me voy a tardar una eternidad ahí De verdad no sé qué pasó con mis compañeros No sé qué pasó, eh Ahorita sí me marcaba que había gente que estaba jugando otro juego Bueno, vamos a hacer primero palitos Y ahora sí vamos a hacer una pala de iron Una pala de iron Y tiramos estas semillas por aquí Vamos a dejar algunas cosas aquí en el cofre Vamos a dejar lo que sería esta madera ¿Qué más podemos dejar por aquí chicos? A ver De verdad no sé qué puedo dejar más Ahí está Bueno, vamos a dejar eso mientras ¡Uy! ¡Me caí a la mina! ¡Rayos! ¿Quién hizo esa trampa mortal? De verdad no sé quién anda haciendo trampas mortales Es una trampa muy mortal Y también tenemos bastante iron Para los que no vieron el episodio anterior Les recomiendo que vean el episodio anterior Donde encontramos lo que sería un ravín O más bien dicho porque algunos no conocen que es un ravín Mejor dicho les llamamos barrancos Es un barranco que encontramos por allá Y también vamos a tratar de evitar a toda costa lo que serían los caimanes Porque en el episodio anterior mataron a mi compañero Dark Block Él tuvo la culpa porque se acercó mucho a los caimanes Y yo les dije ¡Uy! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay graba! Yo le dije a mi compañero Dark Block No te acerques porque los caimanes son muy peligrosos Y no me hizo caso O sea no me hizo caso Y ahí están las consecuencias Mi compañero Dark Block lo mató un caimán Bueno de todas maneras volvió a revivir Pero no tenía caso exponerse tanto a un caimán Así que ya saben chicos Si se encuentran un caimán aléjense Porque son muy peligrosos Ahí está Vamos a componer un poco por aquí el terreno Y de ahí vamos a buscar materiales para mi casa ¡Uy! ¡Quítate! ¡Quítate! Eso es Perfecto Todo esto lo estamos componiendo por aquí Vamos a ir emparejando poco a poco el terreno Para que se vea muy elegante Perfecto Se me acabaron la arena Bueno aquí tengo más Pero vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a quitar este árbol que no me gusta como se ve Simplemente lo planté para tener un poco de madera Porque casi no había de esta madera De hecho ahorita vamos a plantar otros árboles A ver no hay nadie De hecho me gustaría explorar más el bioma Me gustaría ir un poco más hacia allá Ahorita vemos si hacemos eso chicos Vamos a hacer varias cosas Vamos a conseguir materiales Vamos a explorar el bioma Y en el próximo episodio estaremos Estamos empezando a construir lo que sería mi casa Vamos a tratar de invitar amigos De verdad que no sé por qué no puedo invitar a nadie Vamos a ver otra vez Si no me salgo del juego Bueno me voy a salir del juego Y ahorita vuelvo chicos Para ver si es eso lo que está fallando Bueno ya he regresado chicos Ya he regresado Vamos a ver ahorita si ya se puede invitar A gente Ah y por aquí anda un burrito Filemon mira Burrito 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 Bueno pero yo ya tengo uno Que me lo regaló mi compañero Darblock Es que en serio vean No se puede O sea no sé qué pasa chicos De verdad Ya me rindo No sé qué pasa Yo de verdad que Si podía hace rato invitar amigos Estaban algunos Pero como les digo No estaban jugando lo que es Minecraft Pero de todos modos los iba yo a invitar Y por acá anda un pollito Lo vamos a A llevar a la A la granjita que tenemos por ahí La pequeña granjita Ven Ven por acá sígueme Eso es Sígueme pollito pollito Ven Te vamos a llevar a tu nuevo hogar Porque tú nos vas a servir Para reproducir más A la manada de pollos Y de ahí vamos a A comerlos Pero él no lo sabe Así que no hay que decirle Mira aquí Aquí tienes tu nueva familia Ven Acércate Pero rápido No se me vaya a escapar Filemón Vamos Métete Eso es Eso es Ahora sí me salgo yo Y ya quedaron Ya quedaron ahí adentro De hecho tenemos dos huevos Dos huevos de gallina Ahí está Nació otro Nació otro Perfecto Vamos a ver si me puedo craftear Alguna armadura Ok ¿Dónde dejé ¿Dónde dejé mi iron? Aquí lo tengo Aquí lo tengo Perfecto Vamos a tratar de De cocinarlo Para que así ya tengamos más iron Vamos a echar esto aquí Vamos a hacer otro cofre Para que sea Un cofre más grande Podemos hacer un cofre Perfecto Lo ponemos aquí A su lado Y ahora vamos a dejar esto Esto Estos libros Que los robamos Vamos a dejar todo esto Que no ocupamos por aquí Espero que no me lo roben También Ahí estamos Dejamos el hueso Dejamos Este mapa Me llevo el mío Este mapa está perfecto Ahora sí chicos Uy Este caballito Tiene muy chiquitas Las orejas ¿No? Se ve medio raro Yo no había notado eso Bueno Vamos ahora sí Por lo que sería La grava Que la vi por aquí ¿A dónde vi la grava? Uy Aquí hay Ahí ahogados Aquí hay peligro Aquí hay peligro La grava está por acá Ahí anda un conejito también Me voy a llevar Toda esta grava Perfecto Vamos a quitar Toda esta grava Muy bien Vamos a ayudarnosla Más grava Más grava por aquí Uy Aquí también hay Este Un poco de Esto ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre Arcilla Ok Es arcilla Hay más arcilla Por aquí Quitemos esto Muy bien Quitamos Toda la grava Que podamos Porque la vamos a craftear Con lo que sería Arena Y polvo de hueso Para formar Lo que sería Hormigón blanco Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto 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 Y esto Perfecto Tenemos algo de grava Pero no lo suficiente No lo suficiente Chicos Ahorita vamos a ir A buscar arena También Uy Me voy a ahogar Me voy a ahogar Ahí está Ya salimos Salimos Ya creció un árbol Por ahí Vamos a guardar Lo que tenemos De grava Vamos a guardarla En el cofre De verdad Para el otro episodio Ahora si estaré Invitando a lo que serían Suscriptores Chicos Disculpenme en este episodio De verdad que yo intenté Intenté invitarlos Pero no se puede No sé que es lo que pasa Vean Dice que no he agregado A nadie A mi lista de amigos Y pues la verdad Yo si He agregado a varios Ah por acá hay más grava Por acá hay más grava Y esta grava está Mucho más fácil Que esa En la que está En el agua Perfecto Uy se nos está Metiendo el agua Por aquí Vamos a tratar De componer ahí Lo que hemos Destrozado Vamos a poner Un poco de arena Esta arena Que tenemos aquí Perdón De esta tierra Ahí está Pues así Estamos bien Aquí tenemos Un poquito más Lo ponemos aquí Y perfecto Ahora si Ahí estamos No sé dónde Dónde ir No sé dónde ir Quiero explorar un poco Pero la verdad No sé hacia dónde ir Mi casa Creo que la voy a hacer Por aquí chicos No sé ustedes Qué piensan La quiero hacer por aquí Yo siento que se vería bien Este árbol Lo vamos a quitar de aquí Ya se nos está haciendo De noche otra vez Necesito hacer una Una cama No he hecho cama aún No he hecho cama Aún no se hace de noche Bueno Creo que sí podemos ir a explorar Pero se me ocurre Más mejor Ir con Filemon O si no Ir con lo que sería Ok Aquí podemos hacer esto Podemos hacer también Un casco Y podemos hacer esto Perfecto Ahora sí Nos ponemos esto Esto Perfecto Ok vamos a quitarnos Este casco Ya no lo ocupo Y esto también No lo ponemos por aquí Ahí estamos Ahora sí Perfecto Vamos a guardar Algunas cosas Que no ocupamos Este casquito Quizás alguien más Lo ocupe Esto también Esto Y ahora sí Estamos bien Ok Tame la graba La graba No lo ocupamos Perfecto Yo creo que puedo ir A explorar un poco Con lo que sería Mi caballito O con lo que sería también Mi Burrito Filemon Ok Podemos hacer dos Dos antorchas más Perfecto No sé con quién ir Me gustaría ir más Con Filemon Porque Tiene dos cofres Tiene dos cofres Que me pueden servir De mucho Ok Vamos a ver Si me lo puedo llevar Tenemos que quitar Lo que sería La silla La montura Mejor dicho Ahora sí Le ponemos la montura A Filemon Y nos vamos Excelente Vamos de exploración Con Filemon De exploración Con Filemon Ok Y de noche De noche Que nadie se lo imagina Que de noche Hay mucho más peligro Vamos a dejar aquí Una antorchita Está muy oscuro Por donde vamos Uy Están empezando a salir Fantasmas y brujas Fantasmas y brujas A ver Espérame aquí Filemon Espérame Vamos a matar a esta bruja Órale Órale No le vayas a hacer daño A mi Filemon Ahí está Lo matamos Lo matamos Filemon Cuidado con el Creeper Cuidado con el Creeper Cuidado también Uy Hay muchos Hay muchos mods No Hay que huir Hay que huir Hay que huir Filemon Uy No aquí está el barranco Aquí está el barranco Hay que tener mucho cuidado Vamos Vamos a ver Vamos a ver dónde podemos ir Dejamos Uy Ponemos Pusimos dos antorchas Solamente ocupamos una Poner una Vamos a dejar una Huella de donde nosotros vamos Vamos a dejar un rastro Por si nos perdemos O cualquier cosa Ahí está Uy Le hice daño Le hice daño Le hice daño Vamos Vamos yo sé que tú puedes llegar No Ven Filemon Ven Ven Sal de ahí Sal del agua Ok Intenta salir hacia el otro lado Vamos Pero vamos a tratar de llegar Hacia el otro lado Filemon Yo sé que tú puedes No Rayos No se puede Vamos Hay que empujarlo Hay que empujarlo Porque si no No vamos a poder Cruzarlo Eso es Y acá sí llegamos Eso es Ahora sí Filemon Vámonos Hay una araña por ahí Hay que tener mucho cuidado Con las arañas Estamos hasta por acá Ok Yo llevo mientras Ay Viene la araña Viene la araña Hay que tener cuidado Con esta araña Ahí está La matamos Yo creo que por aquí Estaría bien Robar un poco de arena No te vayas Filemon No te alejes mucho Voy a tratar de robar Un poco de arena por aquí Así que me esperas Por favor Vamos a empezar por aquí Quitando todo esto de aquí Porque vamos a tratar De hacer Uy La araña no me da cuenta No me daba cuenta Que me estaba siguiendo Perfecto Quitemos todo esto de aquí Toda esta arenita Ahí estamos Quiero explorar más el bioma A ver qué cosas hay Qué cosas más hay Cuidado con esos fantasmas No vayan a atacar No vayan a atacar a Filemon Perfecto Tenemos mucha arena Tenemos arenisca también Por aquí Me voy a llevar la arenisca Solamente que hay que tener cuidado Porque esta arena Nos puede matar Ahí está Tuve cuidado con la arena Tuve cuidado con la arena Muy bien Nos vamos a llevar también La arenisca La arenisca que está por aquí Nos la vamos a llevar Uy Por aquí hay como una cueva A ver Qué es esto Qué es esto Que está por aquí Se ve como una cueva De hecho Si es una cueva A ver Espérame Filemon Ahorita voy por ti Porque hay más Iluminación por aquí Hay que tener mucho cuidado Uy Hay iron Hay iron He visto el iron He visto el iron Solamente que no se vaya a perder Filemon Porque si no Lo vamos a tener que buscar Hay iron por aquí Me lo voy a llevar No voy a desaprovechar esta oportunidad Y así ya voy a tener Casi mi armadura completa De iron Perfecto Aquí hay lava Lástima que no traigo un cubo Uy Por allá también hay iron Pero Mejor regreso Regreso por donde Andaba yo Subimos por aquí Uy No se puede Vamos a quitar esto Perfecto Ahora sí Aquí hay más carbón Hay mucho carbón El carbón también es muy bueno Porque con ese vamos a cocinar Pues nuestra comida Perfecto Tenemos más carbón Hay mucho carbón Eso es una Gran ventaja Que estamos consiguiendo Muchos minerales Y muchos materiales Para la casa Lástima que mis compañeros No me pudieron ayudar En este episodio Pero de todos modos Muchas gracias A todos los que Siempre están ahí De hecho ya Agregué a varios Para los que me agregaron Como amigos Revisen que ya los agregué Como amigos No les estoy mintiendo Hoy justamente Los agregué como amigos Porque hoy Empezar a grabar Y dije Voy a agregarlos Pero no sé Por qué no me aparece Ningún amigo ahora Creo que ha de ser La conexión En el internet Ok Vamos a llevarnos Lo que sería Arenisca Me gustaría Me gustaría también Hacer una casa De arenisca No sé a ustedes Qué le parecería Si hacemos una casa De arenisca Yo siento Que se vería genial Una casa De arenisca Perfecto Nos llevamos Todo esto Ahí está Toda la arenisca Que podamos llevarnos Hay mucha Hay mucha arenisca Perfecto Y nos vamos a salir De aquí Porque si no Filemón nos va a perder O se nos va a perder Ok, ok Nos llevamos Todo esto Que tenemos aquí ¿A dónde hay más? Ok, ya Es toda Bueno, sé que hay más Pero yo me refería A toda la que hemos quitado Ya luego Vamos a venir Por más Se me había olvidado Que estaba de noche Ok Qué bueno Que Filemón Aquí nos esperó Mi fiel Filemón De hecho creo que Si podemos Podemos Llevar cosas Sin él Ok Si podemos Llevar cosas Sin él Muy bien Nos vamos a llevar Toda la Arenisca Que podamos Toda la arena Perdón Uy, cuidado 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 Ahí está Vamos a llevarnos Todo esto Vamos a llenar A Filemón De mucha Arenisca De mucha arena También Ahí está Vamos a llevarnos Todo esto Ya que estamos Aquí con Filemón Y aprovechando Que tiene muchos slots Para llevar Materiales Vamos a llevarnos Todo a la arenisca No sé si hacer El camino de arenisca O de qué El camino Que conecta Mi casa Con el templo El templo Del desierto Es a lo que yo Me refería Chicos Ahí está Vamos a tratar De agrandar Más esto Y cargar a Filemón Hasta más No poder Uy Se me acabó Mi pico Se me acabó Mi pico Ya no traje otro Uy En serio No traje otro Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Dónde andas Filemón? Mi burrito fiel Qué bueno que lo traje a él Ey Recuerdo que lo había dejado aquí Se adentró en la mina No Filemón ¿A dónde está? ¿Es en serio? No lo escucho Pero estoy seguro Que lo metimos aquí Con nosotros No creo que se haya salido Y se llevó Ay Aquí está Aquí está Se salió Uy Qué susto me diste Ay Filemón Travieso Qué susto me diste De verdad Creo que le vamos a dar Unas manzanas De recompensa No sé si comen manzanas O comen heno Ok Vamos a salir de aquí No podemos salir Muy bien Hay fantasmitas Pero ya se van a ir Con la luz del día Por acá hay como que otro bioma Chicos Vamos a seguir explorando Un poco más por acá Y de ahí vamos a regresar A nuestra casa Este bioma Aléjate Aléjate Ay Aléjate Uy Te va a matar el sol O te mato yo Lo maté yo Lo matamos Lo matamos Filemón Hay varios fantasmas Se nos está haciendo de día Otro lindo amanecer Otra vez Otro bello amanecer Por acá Filemón Solamente hay que recordar Por donde estaba nuestra casa Uy Allá hay un bosque de abedul Bosque de abedul Vamos a explorar En el siguiente episodio Y creo que por ahí Voy a hacer la casa de madera Queda muy bien ahí chicos Sí, sí, sí Ya vi Ya vi donde voy a hacer la casa Una pequeña mansión de madera Y por acá hay lo que sería El bioma de Este bioma que se Se llama de Creo que es de Ay, ya se me olvidó su nombre Bueno, no importa chicos Vamos a tratar de regresar a nuestra casa Creo que era por allá Aquí hay otra cueva De igual manera luego la vamos a explorar Pero por ahorita quiero regresar Ay, 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 ay Eso está muy raro Podemos caer aquí Filemón De hecho ya perdí donde estaba mi casa Ah, ok, ya la encontré Ya la encontré por allá Vamos a tratar de cruzar Por aquí Creo que no se va a poder Vamos a hacer un pequeño puente Para Filemón Ok, a ver si se puede Oh rayos A ver Filemón No, a ver ¿Qué hace Filemón? Perfecto Mientras vamos a dejar este puente así Para el pequeño Filemón Ahí está Vamos Ahora sí Filemón Vámonos Perfecto Para cruzar muy rápido Ahí está Estamos saliendo Por donde están Las otras casas De nuestros compañeros Pero no importa De igual manera Vamos a tratar de De Ir a nuestra casa Y de ahí Ya empezar En el próximo episodio Quizás avanzar un poco En lo que es nuestra casa Hay muchas flores por aquí Está muy bonito este bioma De verdad Me gustó demasiado Ok, qué bueno Que andamos por aquí Vamos a tratar Luego de explorar Un poco más el bioma Por ahora Lo exploramos Un poco Ok, aquí tenemos Que hacer otro puente Después Filemón Uy, está Un poco complicado Uy Ven, ven, ven Yo sé que tú puedes Trata de cruzar para acá Ven Ok, te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a empujar un poco Uy ¿Quién me pega? Uy Me están pegando Me están pegando Filemón Es este ahogado Vamos Sal del agua No te voy a dejar aquí Eso es Vámonos Ahora sí Ya es Au Uy Una Una alpaca Una llama No sé qué es esto Una llama Que le pegamos Y nos escupe Fíjense Le pegamos Y nos va a escupir Se enfureció Se enfureció Bueno Hay que dejarla en paz Hay que dejarla en paz Vamos a llevarla a Filemón A lo que es A su casa Eso es Vamos a tratar A tratar de Es en serio Estos ahogados Como molestan Vamos a tratar De empujar a Filemón Me está volteando A ver Ahí está Vamos a tratar De empujarla Hacia afuera Y yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Chicos Espero que les haya gustado El episodio de hoy Antes de que me maten Si es así Dejen un gran like No olviden suscribirse Al canal Si son nuevos Viendo mis videos De igual manera Los invito A que activen la campanita Porque si yo Youtube no les notifica Ya estaremos Invitando a más suscriptores El día de hoy Nadie estaba Vean Otra vez No sé por qué No me aparece Y pues nada chicos Yo me despido de aquí Se cuidan Nos vemos en el próximo video Uy por allá Apareció Un caimán Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque les digo Esos son muy peligrosos Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo video Se cuidan Y adiós Bye